Tu cariño no merece, sabiendo que lo amas te trata más Y con tu sufrimiento quien se crece Duele que le tengas tanta fe Después que te han quedado por mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría hablar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme y tus oídos de escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con mi alma de él Soy yo que extraño con darte un beso, de acariciar tu pierdería Tengo que ver que te mueves por dentro Como ha ganado mi vida Me duele que me tengas tanta fe Después que te han quedado por mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría hablar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme y tus oídos de escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con mi alma de él Yo que sueño conmigo Yo que sueño con darte un beso, de acariciar tu piel de nina Tengo que ver que te mueves por dentro Como ha ganado mi vida Como ha ganado mi vida Tengo que ver que te mueves por dentro Como ha ganado mi vida Como ha ganado mi vida Tengo que ver que te mueves por dentro Como ha ganado mi vida Gracias por ver el video.